bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack como queráis llamarlo en esta ocasión vamos a ver el support y lo vamos a explicar un poco nos vamos para ello a la pestaña de support como veis nada más que tengo activo el r1 normal es el único que aún he conseguido los tres pokemon los demás voy estando en ello vale voy consiguiendo los pokemon poco a poco vale ahí como veis hay 3 r el r1 el r2 vale podemos ponerlo por sección y el r3 cada cual nos va a dar un beneficio hombre lo suyo sería el r3 vale activar el r3 pero si no podéis pues ir empezando por el r1 ir obteniendo los beneficios de cada tipo que nos van a ayudar aunque parezca que no en el combate también podemos subirlo de nivel como veis el que tengo activo está en el nivel 1 como podemos subir de nivel el r pues le damos hacia el lado y como veis para subirlo a nivel 2 lo que necesitamos son los mismos pokemon pero el nivel en cualidad púrpura vale para ello pues nosotros le daríamos a brick vale y por ejemplo ahí rodríos dodrío le daríamos a breac obtendríamos los requisitos un gal y un guider lo subiríamos azul más 1 y después pues lo que lo que tendríamos que hacer es ver los requisitos que nos va a pedir para para el rango púrpura vamos a hacerle el más 1 a ver si me sale el guider antes de que acabe la energía perfecto le damos a brick y aquí tenemos a drodrío más 1 habría que subirlo a más 2 y después vendría el nivel púrpura para el nivel azul como estáis viendo más 2 necesitaríamos nivel 25 también del pokemon eso es importante voy a ver si tengo alguno de los que tengo en r1 en azul más 1 vamos a comprobarlo o en lila alguno debería tener vamos a ver si hay alguno que haya añadido si no pues añadiré uno solo para explicar voy a ir comprobando azul nada más mira flygoon por ejemplo aquí tenemos a flygoon sería más 2 no tengo ninguno más 2 vamos a ver mira por ejemplo kindra está vamos a ver si en el centro pokemon tengo un más 2 en azul líquidum no 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 a ver si tengo alguno en más 2 en azul en algún lado nada nada eso no kangaskar tampoco kameru tampoco altaria tampoco altaria tampoco siguin tampoco el caso es que ya no puedo comprar más energía bueno vamos a ver nos haremos nos hacemos una idea aquí tenemos por ejemplo para jirafaris más uno para ya pide nivel 35 entonces puede que tengamos suerte y que para subir la púrpura sea nivel 30 creo que nivel 30 va de 5 en 5 niveles para obtener el nivel púrpura necesitamos el nivel 30 y cuando consigamos eso pues podremos tener el r1 en nivel 2 podemos subirlo hasta nivel 3 como veis vale ya sería la cualidad púrpura más uno y que tuviera dos estrellas el pokémon recomendación pues tener por ejemplo si es un pokémon que no vamos a usar puedes usarlo directamente para el pokémon support vale y si es una personalidad que nos viene malamente muy mal y podemos capturar fácilmente ese pokémon otra vez o super evolución pues el pokémon con la personalidad que no queremos lo utilicemos para el pokémon support yo os recomiendo tener activas las r1 las r2 y las r3 todas vale y en el máximo nivel que vayamos pudiendo esto con paciencia vale poquito a poco vamos a ir obteniendo el support y los beneficios ya os digo tres niveles cada uno vamos a mirar el r2 para que veáis el r para el r2 necesitamos el nivel 1 nivel púrpura y una estrella para el nivel 2 nivel púrpura más 2 y 2 estrellas y para el nivel 3 necesitamos el nivel púrpura y 3 estrellas y ahora para el r3 para el primer nivel necesitamos el púrpura más 1 y 2 estrellas para el nivel 2 púrpura más 2 y 3 estrellas el pokémon y para el nivel 3 necesitamos la cualidad naranja y 4 estrellas con el pokémon los pokémon que estén combinados y que se estén utilizando en el pokémon support mínimo en el victory roar no se pueden usar de acuerdo no nos salen siquiera lo vamos a comprobar por ejemplo yo tengo flygoon tengo amook tengo kangaskar en aquí en el victory roar si le damos a modificar ninguno de ellos como veis ni mug ni kangaskar como veis ni siquiera aparecen aquí no podremos usarlo vale así que debemos por eso digo que mi recomendación es pokémon que no vayamos a usar los utilicemos los evolucionemos le subamos nivel le subamos el rango le subamos las estrellas para usarlo en support pero tener en cuenta que al tenerlo en support no vamos a poder usarlo para por ejemplo el victory roar y ahora en directo que no lo se vale voy a ver si en el equipo si podemos usarlo donde estáis viendo que seguramente no podemos usarlo es en en el victory roar los que estén en support vamos a poner a raico por ejemplo en el pc y vamos a ver si nos salen los combinados y podemos ponerlo en el equipo tampoco se puede vale como estáis viendo no nos deja intento dar y dice que talalí que te vi que no que va a ser que no que para ti que no te lo has creído ni tu pues ya sabemos que los pokémon que estén en el support no podemos usarlo absolutamente para nada solo para que estén en el support así que como veis yo tengo aquí dos hitmonchan uno que uso y otro que está en el support que como veis pone combinado eso es lo que debemos hacer si queremos obtener estos beneficios de acuerdo hay que tener dos pokémon vale si uno queremos usarlo por ejemplo queremos usar un hitmonchan y tener otro en el support para que nos dé beneficios si no pues si no lo vamos a usar lo tenemos capturado lo subimos simplemente para el requisito del support para que nos lo dé de acuerdo y ya está pero pero si lo queremos usar si lo queremos usar vale tenemos que tener un pokémon para support y otro para combatir vale para llevarlo en el equipo para usarlo en el victory roar sino como veis no podemos los pokémon que esté aquí en el support no podremos usarlo ni para el victory roar de acuerdo ni podremos usarlo para nuestro equipo vale como habéis visto no me dejaba poner al pokémon en el equipo así que los pokémon que vayamos a usar para el support van a estar en combinado y van a estar aquí siempre para poder obtener los beneficios recordar que se pueden subir tres niveles cada R el tanto el R1 como el R2 como el R3 cada R nos va a pedir como veis unos tipos de pokémon nos va a pedir unos rangos estrellas mínimos y nos va a pedir unas estrellas mínimas cada R vale del pokémon support se pueden subir tres niveles y para cada nivel nosotros simplemente pasamos y vamos a ver los requisitos que vamos a ir necesitando recuerdo usar pokémon que no vayáis a usar o pokémon que estéis usando que ya tengáis la naturaleza que os interesa y tengáis otros con la naturaleza que no os interesa es decir eh usar pokémon digamos que vayáis que fuera y a desechar para aumentarles el poder y usarlos en el pokémon support para obtener los beneficios que va a ser útil a la hora de combatir contra otros entrenadores ya sea en el bate center ya sea para la clasificación nueva de los gimnasios etc el pokémon support es importante y poquito a poco se puede ir consiguiendo los beneficios si queréis podéis ir haciendo un orden que os interesa los pokémon normales primero pues ir subiendo recomiendo empezar por el R1 obtener el R1 de todos al máximo nivel después vais obteniendo el R2 de todos al máximo nivel y por último ya cuando tengamos más avanzados juegos y tengamos más pokémon sobrante pues ir obteniendo el R3 poquito a poco que es el más complicado es el más alto de requisitos pero también es el que más beneficio nos va a dar como veis en el nivel 3 es un 10% de cada característica bien pues esto es todo por el vídeo de hoy era la explicación del pokémon support su importancia el beneficio que es importante aunque parezca que no hacerlo poco a poco a vuestro ritmo y vais a notar lo que es el beneficio a la larga vale este porcentaje que nos va a dar es bastante importante bien pues hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo de hey monster monster pack te no no